Hola mis hermanos, muy buenos días. Demos gracias al Señor por su misericordia, porque nos permite otra vez encontrarnos a través de este medio de comunicación y compartir la reflexión de la Palabra de Dios. Saludemos a la Virgencita en este sábado 10 de agosto del año 2024. Digámosle a ella, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos de nuestras necesidades ante el bien. Libro de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. Nuestra Señora de Valvanera ruega por nosotros. San Lorenzo, mártir, ruega por nosotros. Quiero iniciar agradeciendo a todos los que escucharon el video del pasado lunes, en que les informaba que durante la semana no íbamos a tener este espacio, porque salía a retiros espirituales. Y les pedía encarecidamente la oración por estos retiros espirituales, tanto por mí y por los demás sacerdotes que íbamos a esa experiencia. Pues bien, ya terminamos ayer en la tarde, y por eso ya nos encontramos una vez más en este espacio para seguir compartiendo la Palabra de Vida. Que Dios les pague la bondad. Bueno, invitarlos para que también la siguiente semana tengan en oración o tengamos en oración a los hermanos presbíteros que van a ir a retiros espirituales. San Lorenzo, diácono y mártir. El amor por los pobres y su interesa en la fe hacen de este santo un ejemplo a seguir hasta nuestros días. Bueno, una anécdota muy fuerte de este diácono es que el rey, a ver por aquí, el emperador valeriano, le dijo a Lorenzo, tráeme los tesoros de la iglesia. Lorenzo le dice, está bien, tal día, tal hora, en tal lugar. ¿Y qué es lo que hizo Lorenzo? Lorenzo, dice, reunió a todos los pobres, enfermos, lesiados, ancianos. Y le dijo, estos son los tesoros de la iglesia. Porque de hecho, Lorenzo era el encargado de la obra de caridad. Así que, alabamos a Dios y le glorificamos porque nos regala un testimonio elocuente de San Lorenzo, diácono. Oramos por la obra social de la iglesia, a través de la pastoral social y de otras iniciativas. Tantas ayudas que se hacen a niños, a jóvenes, a ancianatos, a hospitales, donde la iglesia se hace presente a través de la obra misionera y evangelizadora. Y también, sosteniendo muchas obras de caridad con tus ofrendas, por ejemplo, en el tiempo de la cuarema o en otros momentos muy especiales. Así que, sigamos siendo esos cristianos capaces de poner la caridad como en la base de nuestra relación para con Dios. La primera lectura tomada de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, del 6 al 10, dice Hermanos, el que siembra tacañamente cosechará. El que siembra generosamente cosechará. Pensemos un poco en esto. Frente a la vida espiritual. Si usted tiene hábitos saludables de oración, del rosario, de la meditación de la palabra, de la santa misa, si usted practica los sacramentos, está sembrando generosamente. Y entonces, los frutos van a ser enormes. Pero si tú descuidas esto, pues, ¿qué esperas tener? Recuerdo que hace unos días, alguien me preguntaba, Padre, yo no logro conectar con Dios. Entonces, yo empecé a preguntarle, ¿y cómo es tu oración diaria? ¿Te confiesas? ¿Vas a misa? ¿Eres casado? ¿Lees la Biblia? ¿Cómo estás? Bueno, pues, no pasó el examen. Entonces, yo le dije, ¿has caído en la cuenta? La relación con Dios tiene que ser una relación estrecha. No puede ser una idea. No puede ser solo un pensamiento vago. Tiene que ser algo que se va consolidando. Tener hábitos saludables en la práctica de la vida cristiana. Entonces, hoy pensemos desde ese punto de vista. ¿Qué estoy sembrando yo en mi vida espiritual? Porque no pretendas tener buenos frutos, si eres una persona intermitente, en la práctica de la vida cristiana. Y también en la caridad. Dios te llama a la caridad. A compartir con el otro tu vida, pero también tus bienes. Cada uno dé como haya recibido en su conciencia. No a disgusto ni por compromiso. No, no. Se hace por amor. Porque el que da de buena gana, lo ama a Dios. Y Dios tiene el poder para colmaros de toda clase de favores. Bueno, que Dios nos desagracia de poder también servir a Dios y a los hermanos en la caridad. Dice el salmista, dichoso el que se apiada y presta. Dichoso, bienaventurado, el que sabe elegir lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor es relación para con Dios. El Evangelio nos dice San Juan capítulo 12 versículo del 24 al 26. Esta bella metáfora del grano de trigo. Dice, Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Esta imagen de este grano es muy elocuente porque es un signo de lo que va a ser Cristo, la buena semilla. Morir para resucitar. Y de hecho, es natural esto, ¿no? La semilla que se siembra muere, desaparece para que pueda generar un nuevo ser. Nace un nuevo palito. Y entonces, de acuerdo al fruto, pues será su producto grande. Pero tiene que morir para poder nacer. Igual pasa en la vida nuestra. Dios nos está pidiendo morir. ¿A qué tenemos que morir? Cada uno vamos a preguntarnos ¿qué está impidiendo que yo produzca los frutos que Dios espera? ¿Cuál es esa debilidad? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál será esa amistad que debo cortar para poder tener una vida nueva? Así que Dios te pide que des el paso. Que no tengas miedo. Que hay cosas más bellas de las que usted se está perdiendo porque no le has abierto el corazón realmente a Dios para que Dios te dé el gozo y la libertad para amarle y para servirle. El que quiera luego dice, ¿no? el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. No seguir el ritmo del mundo sino seguir el ritmo de Dios. ¿Usted se ha preguntado cuál es el ritmo de Dios? ¿Cuál es el ritmo del mundo? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Si no, pues pregúntaselo hoy y pregúntaselo hoy y pregúntale a Dios que le dé el don de elegir con claridad. El que quiera servirme que me siga y donde estoy yo allí también estará mi servidor. Entonces, si Cristo está lo demás será a añadidura. Bueno, ¿y a quién me sirva? El Padre lo premiará. Bueno, frente a tanta pereza a veces en la vida espiritual tanta flojera de muchos grupos en nuestras parroquias para no servir en la misión, ¿no? ¿Cuántos obstáculos para no ir a la misión? ¿Cuántos obstáculos para no ir al encuentro semanal? Usted no está sembrando, se está enfriando con la situación que vas a paralizar. Si tú no animas a tus hermanos en la fe a perseverar, también estás quedándote atrás. ¿Tu misión cuál es? Pregúntate. A servirle a Dios, servirle a la extensión del reino y ayudar en tu parroquia a la cual tú perteneces. Ese es tu deber como cristiano y así unidos pues podamos crecer y florecer. Señor, bendícenos, gloríficate en la vida a aquellos que nos piden oración, concede tu paz y fortalece a los enfermos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un bendecido sábado y me recomiendo sus oraciones. Dios les bendiga. Amigos, soy el Padre Samuel Chávarro. Quiero agradecerles que me sigan en este canal de YouTube. Los invito también a Facebook y juntos compartamos este camino de evangelización. Bendiciones.